¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este tiempo de actualidad universitaria informándoles que la Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH ha abierto el plazo de inscripción para la decimoquinta edición del concurso de puentes. Bien, pues en los próximos minutos vamos a contar otras noticias, pero antes de empezar quiero que reciban un saludo de mi compañera Cristina Ortega, al mando de los controles técnicos, y el mío propio, Noelia Espinosa. Hoy es martes 5 de diciembre de 2017, Día Internacional de los Voluntarios y Día Mundial del Suelo, según Naciones Unidas, y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Mañana miércoles 6 de diciembre la Constitución española celebra su 40 aniversario en medio de la mayor crisis política que asola al país, por dos circunstancias principales. El 21 de diciembre se celebrarán las elecciones autonómicas en Cataluña, en las que según varios dirigentes políticos se juegan el futuro de todos los españoles. Y por otro lado, España vive pendiente de la actuación del Gobierno tras la aplicación del artículo 155 y su promesa de iniciar un proceso de reforma de la Constitución, hasta ahora paralizada. Para ahondar un poco más en todos estos asuntos, tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a Charo Tour, catedrática del Área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández. Buenas tardes, Charo. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y vosotras. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió la semana pasada al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aclarase su postura sobre una reforma que prometió llevar a cabo en los días previos a la aprobación del 155 en Cataluña. Sin embargo, Mariano Rajoy le contestaba advirtiendo que se puede hablar de la reforma de la Constitución, pero en ningún caso, cito textualmente, puede ser un premio para aquellos que han pretendido liquidarla. ¿Qué te parece este pensamiento de Mariano Rajoy de que la reforma de la Constitución podría ser un premio para los independentistas? Bueno, vamos a ver. La reforma de la Constitución es lo que es. La reforma lo que pretende atajar es un problema de convivencia con el pacto constitucional. No es ni un premio ni para unos ni para otros. Debería ser en realidad un premio para toda la sociedad. Cuando un sistema tiene una trayectoria que ya es bastante larga, son casi 40 años de democracia y hay determinados aspectos que no funcionan bien, que necesitan revisarse, que no satisfacen el pacto constitucional, incluso hay cosas que nacieron ya para ser cambiadas en el mismo día que se aprobaron, como el famoso Senado. Cuando todo eso pasa y cuando el tema territorial sigue siendo una cuenta pendiente desde hace mucho tiempo, la reforma constitucional tiene que servir para satisfacer a toda la sociedad. No es un premio para nadie. Evidentemente se puede producir una reforma que solo satisfaga a una parte o donde acaben triunfando solo las pretensiones de una parte, pero entonces esa reforma constitucional será fallida. Cuando cualquier país democrático abre el melón de una reforma constitucional, lo hace para renovar ese pacto constitucional y, por lo tanto, se hace para trabajar para todo el mundo, no solo para una parte. Evidentemente, yo creo que lo que intentan transmitir tanto un líder político u otro, o al menos es la lectura que yo querría hacer y que después se recuperara, es que la reforma constitucional tiene que servir para que todo el mundo se encuentre mejor con la Constitución y no solo para dar determinadas prebendas a unas partes y quitárselas a otras. En eso, desde luego, estoy de acuerdo. Pero por la misma razón, la reforma constitucional hace falta. A la espera de la actuación del Gobierno, el jurista Santiago Muñoz Machado, junto con otros nueve catedráticos de derecho constitucional, han tomado la iniciativa de presentar ideas para iniciar la reforma constitucional. De todas ellas, destacamos dos fundamentales. La supervivencia de una Constitución es reformarla cuando toca, y ahora toca, afirmaba Muñoz Machado en la cadena SER. Y la segunda clave, si se pretende abrir todo en canal y, además, conseguir consensos máximos, no se hará nada. Por lo que, según el jurista, lo que hay que alcanzar no es un consenso absoluto, sino las mayorías necesarias. ¿Crees que la reforma constitucional ha de partir de estas dos claves que planteaba Muñoz Machado? Bueno, esas dos claves están en la mesa. De todas maneras, la red feminista de derecho constitucional va a sacar también, con motivo de estas fechas, un posicionamiento en términos de igualdad, de igualdad de mujeres y hombres sobre la reforma constitucional. Y podría continuar así durante muchísimo tiempo, hablando de todas y cada una de las iniciativas que están intentando desarrollar muchísimos profesores y profesoras de derecho constitucional en este país. Me explico, la reforma constitucional es un clásico, es decir, está de permanente actualidad desde hace mucho tiempo. Y hay muchos trabajos, muchos manifiestos y muchos documentos que abogan por la reforma constitucional. Efectivamente, las palabras o las dos claves que da el profesor Muñoz Machado están sobre la mesa. El consenso no puede ser un canon de constitucionalidad, me explico. No se trata de buscar el consenso absoluto, sobre todo. Pero sí que se trata de marcar o de abrir, de alguna manera, puntos de confluencia para llegar a determinados consensos en determinadas cuestiones. Y sobre todo ponernos en la mesa. Es decir, lo que quiero señalar con ello es que es bueno abrir la reforma y no hacerlo tampoco con una timidez absoluta. Porque es que llevamos demasiado tiempo buscando la reforma en múltiples aspectos, no solo en el territorial. Y por lo tanto no podemos hacer una labor mínima o una labor de parcheo. Yo creo que no pasa nada si abrimos toda la reforma, pero hay que hacerlo con un proceso maduro, hay que hacerlo con una verdadera voluntad política por parte de los partidos. Que yo dudo que exista ahora mismo esa voluntad política. Y luego hacerlo, aunque luego se cambien cosas puntuales, pero sí hacerlo poniendo todos los temas sobre la mesa. No hace falta llegar a consensos absolutos y omnipotentes en todos y cada uno de los aspectos. Pero sí que me parece que tiene que ser una reforma madura, un proceso de cambio al que se han enfrentado muchos otros países. Italia, sin ir más lejos, el año pasado se despertaba con una reforma de la Constitución de casi 70 artículos de la Constitución. Es cierto que al final no salió adelante, pero sí que le sirvió a la sociedad italiana para poner sobre la mesa todos los temas que efectivamente necesitaban un cambio. Y esto los países lo tienen que hacer. Tienen que enfrentarse a esos grandes cambios de su pacto constitucional. Lo adelantabas y lo recojo yo ahora otra vez. El tema del feminismo, el Consejo Asesor, que se está encargando de pilotar los actos conmemorativos del cumpleaños de la Carta Magna, está formado por un total de 38 nombres, de los cuales 30 son hombres y solo 8 mujeres. Se habla mucho de la reforma constitucional, pero parece que todavía se habla poco de uno de los temas que subyace tras él, la escasa presencia de mujeres como magistradas en el seno del Tribunal Constitucional. Antes de una futura reforma de la Constitución, ¿se debería tener en cuenta también esta situación? Antes, durante y después, me explico. Una sociedad que se considere profundamente democrática y que ya tiene avances significativos en normas sobre temas de igualdad, no puede permitirse el lujo de abrir el pacto constitucional, de abrirlo para cambiarlo y no abordar la presencia y la consideración de las mujeres en todos y cada uno de los movimientos que se puedan nacer. La famosa comisión que se ha creado ahora para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución española tiene una fuerza simbólica absoluta. Igual que hubo en su momento padres de la Constitución, también es el momento ya de hablar de las madres de la Constitución y hablar del papel que tienen las mujeres y los hombres. La escasa presencia de las mujeres en el Tribunal Constitucional es muy significativa, pero no debemos olvidar que esa escasa presencia y esa escasa consideración, porque a veces no es solo la presencia, sino la presencia y el valor que se le da a esas mujeres y la consideración que se tiene en el trabajo de esas mujeres, es una tónica dominante. Toda esa escasa presencia y esa escasa consideración en muchas instituciones y en muchos órganos de poder, sobre todo cuando hablamos de la toma de decisiones. Ahí es donde los déficits son más acusados y efectivamente también la reforma constitucional, también la Constitución, pensar en ella significa pensar en los sujetos políticos que están detrás y que hoy en día son mujeres y hombres. No podemos seguir dibujando un escenario político, un escenario social, un escenario económico solo con hombres o con una presencia mayoritaria de hombres. Necesitamos renovar y evidentemente una premisa indudable es considerar a las mujeres y a los hombres y hacerlo de una manera profundamente democrática. Solo cuando hay mujeres y hombres considerados y visibilizados es cuando efectivamente yo creo que una democracia se puede decir de ella que tiene la calidad que se merece. Pues estaremos atentos a las actuaciones de los partidos políticos y por supuesto apostamos también desde Radio UMH por ese pacto para la reforma constitucional y por esa apuesta por la presencia también tanto de hombres como mujeres en esa reforma. Charo Tur, catedrática del área de derecho constitucional de la UMH, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy martes 5 de diciembre. Nosotras volvemos el jueves a las 2 de la tarde con más información sobre la UMH. Hasta entonces.